Música 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 Nuestro biólogo, La Silva Recibámonos un poquito de aplauso Aplausos Yo soy guaracino también para muchos que de repente no saben Yo nací acá en la esquinita En la Plaza de Arras El motivo de mi visita Es por un lado darle los últimos avances científicos Que tenemos para diversos tratamientos Ya sea en alimentación, la salud, la belleza Inclusive la industria y el desarrollo nacional Con productos naturales Sin ningún tipo de contraindicación Eso es lo más importante Los tratamientos de enfermedades Muchas de ellas conocidas como impurables ¿Verdad? O las van a sorprender Pero antes de seguir los tratamientos biotapilistas Yo quería decirles Es un libro donde se puede observar Donde se puede observar Toda la flora, la fauna del Parque Nacional Huascarán De la Sorvillera Blanca Los elevados, la ruta de ascenso Los circuitos de alta montaña Las riquezas turísticas Toda la información Que recopiló en esa época durante siete años Y que ha ido continuando con constantes viajes que he venido Este libro aparentemente ya está terminado Ya, pero en el transcurso de estos días Nosotros vamos a viajar al Callejón Mañana vamos a viajar Hoy vamos a ir al Conchucos Y vamos a procurar incluir Mayor información técnica Para que ustedes Tengan una información Y el turista también Y se incremente cada día más El turismo Y el desarrollo En esta sección Pero De repente al terminar Mi exposición Yo tengo un Y se ve Lo que ustedes podrían ver acá Imágenes más grandes Y los trabajos increíbles Increíbles Que muchos de ustedes no conocen Por ejemplo, muchos no saben Que yo de noche Me he ido en helicóptero A rescatar Andinistas Solo Y sin equipo Bajando con soga Puro brazo No más Porque era bien fuerte Pues muchachos, ¿no? Era bien fuerte Bajaba con la soga Amarré a este andinista Que lamentablemente falleció La importancia de la masticación Cuando una persona mastica mal Ese alimento más masticado Va a ingresar a trato digestivo En tonos grandes Y al juego Va a ser un color Va a cubrir por fuera Como si ustedes estuvieran Friendo la papa rellena Y que no se fríe por él Y que genera gases Y que genera bacterias Si usan un milímetro cuadrado Y lo llevo al microscopio Por lo menos hay dos billones De bacterias Por cada milímetro cuadrado Eso cuando no se mastica bien Lo más grave Es que el cuerpo Se predispone a la presencia De virus, bacterias Hongos y parásitos Pero nosotros Hemos evaluado Hemos investigado Todas las posibilidades Por años No es de ahora Por años Los que tienen presión A la prueba de tomar Tres cápsulas triple Tres veces al día Y a los dos Por el día Chequeya se la presión La alcachofa Es el secreto De ese De ese seductor De la antigüedad Entonces para paliar La anemia ¿Cómo podría? ¿Qué tratamiento Podría seguir? ¿Qué regio podría seguir? Porque la anemia Es progresiva En el tratamiento del cáncer Claro, claro Gracias Cuando se hace un tratamiento Porque el cáncer No se hace de forma focalizada Se hace el tratamiento integral Hay que darle cachofa Hay que darle noni Hay que darle graviola No hay que darle audas Hay que darle relics Para que se pueda relajar No hay que darle caraguana Con propóleo Para ayudar a combatir la virosis Hay un producto maravilloso Que es la penca de tuna A la maravillosa penca de tuna He tenido buenas situaciones En el tratamiento He tenido buenos resultados La consulta sería Si es posible Producir el tratamiento Que de tuna Buenas tardes Buenas tardes Claro ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Felicitaciones Por todo este logro Gracias Dios es maravilloso Dios es infinitamente bondadoso La verdad que me siento muy feliz De ser tu amiga Y de sentirme mucho más De tus hijos Que no los conozco Más que conozco A Miguel A Caguita Y a Carolina A Carolina Ahora están A ser honesto Acá mi clon Mi clon No, no Así igualito a mí Gracias Gracias Te agradezco Para preguntarte Sabes que hay un problema También en mí Y en la familia La caída del cabello Eso es muy simple Eso es muy simple Y no te preocupes Mi nombre es María Cifuentes Y estoy aquí en la charla Del doctor Blas Silva Por invitación De la De la administradora Del local De acá De Huaraz Y bueno Me parece una charla Bastante interesante Porque Ya tengo un poquito De conocimientos De los productos naturales En general No solamente De la marca Y sé De la trayectoria Del doctor Que tiene ya Más o menos 40 años O algo así Y es interesante Porque Yo lo veo Como una alternativa Por ahora Una alternativa A la medicina química Que nos está ayudando Muchísimo Que no tiene Contraindicaciones Y sí O sea La charla Ha sido bastante Fructífera para mí Ha aprendido bastante Acerca del tratamiento Por ejemplo Del asma Yo estoy tomando Ahorita Propoleo Que es un producto Muy bueno Y también Además de eso Estoy tomando Este Calahuala Como desinflamante Y algunos Otros productos Que también estoy Recomendando A algunos amigos Míos Ahorita estoy Haciendo recomendaciones Paulativamente Pienso Convertirme En distribuidora De la empresa De la señora De la señora Nosotros tenemos que Aplicar De la empresa 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 Música Yo estoy muy feliz de participar en esta charla, he aprendido bastante y yo además soy distribuidora autorizada de Cainguaraz y tengo bastantes experiencias con mis pacientes. He hecho tratamiento con el propóleo, algas marinas, alcachofa, vinagre de manzana, gelito y una gama de productos que son de mucha garantía, yo lo digo porque tienen certificación internacional, entonces son muy buenos esos productos y yo estoy muy contento con mis pacientes que ellos vienen a agradecerme por el resultado que han obtenido. Música La charla es muy interesante, muy importante porque nos enseña cosas que de verdad nunca habíamos escuchado, la importancia de comer bien, de masticar bien, tratar de llevar una vida más sana, incluso productos naturales que a veces ni sabíamos que existen y que están a la mano, que nos ayudan bastante en la salud. Yo estoy consumiendo el producto ren y las algas marinas por un problema que tengo en la vejiga ya casi dos años, he asistido a varios médicos, he tomado medicamentos diversos, de diferentes nombres, antibióticos, calmantes, pero me mejoran en el momento y posteriormente otra vez estoy mal, entonces llevo tomando el ren ya casi un mes y me siento bastante mejor, bastante mejor. El dolor, el dolor, el ardor que sentí en la vejiga me ha calmado bastante, puedo dormir bien porque ya no siento el dolor tan fuerte, entonces voy a seguir tomando, tengo que añadir otros productos más, seguir un tratamiento más largo. Empecé a tomar como ya una última alternativa porque ya la medicina no me hacía nada y sí, me siento bastante mejor. Bueno, la charla bastante interesante, es muy importante saber que la salud está al alcance de todos, es muy sencillo, como por ejemplo masticar bien, no lo tenía presente, la verdad que no me imaginaba cuán importante era, cuán fundamental, y por los testimonios de otras personas también voy a iniciar unos tratamientos con productos de ustedes. El tratamiento que estoy llevando me termina afectando en otras cosas, tomo un anticoagulante, pero tengo problemas en la retina, en las encías, cuando sangro es muy difícil de parar, básicamente por el químico que tomo, en cambio ahora voy a empezar el tratamiento natural, que me parece una muy buena alternativa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!